Hoy 20 de abril, estoy en el correo para mandar la carta certificada a Tallahassee. Yo quisiera mandar esta carta certificada para saber que la recibieron, ¿no? Y me manden un papelito diciendo que la recibieron. Ah, quiero un return receipt. ¿Cuánto cuesta eso? 7 y 5. ¿Cuánto? 7 dólares. Ok, déme eso. Si quieres que algo venga para mí. Ok. Bueno, aquí está el Departamento de Estado. Esta es la tarjetita para que me la firmen. En cada departamento de Estado. Y por el otro lado, mi dirección. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 7,38. 7,38. Y aquí está el recibo. Con la fecha de envío, 20 de abril del 2012. 8,38. ¡Claro que te digan. ¡Claro que te digan. ¡Gracias!